gracias a dios mío gracias a diosito santo se viene la lluvia con arco iris todos señores qué belleza te doy la cara el pecho lluvia ahora sí carajo para disculpar el carajo colina escuché me escuché gracias a dios mío gracias a dios mío qué hermosura con arco iris incluido no llueve en robore gracias a dios llueve en robore empezó a llover señores robore cuando son exactamente las 4 de la tarde con 35 minutos lloviendo lloviendo y mojando no no importa que nos movemos que la lluecita señora eso está lloviendo está lloviendo robore señores hoy día 27 de agosto del 2019 aquí en san javier está lloviendo torrencialmente gracias a dios cuando son aproximadamente las 2 y media de la tarde estamos siendo bendecidos por una torrencial lluvia que ha caído un cielo súper nublado esperamos con la bendición de dios que esto dure todo el día para que calme el juego aquí en san javier y en todas partes señor padre santo porque sólo tú eres el dios poderoso que puede calmar toda esta furia esta lluvia señor mío toda esta furia de fuego que hoy azota a toda nuestra población de la chiquitanía padre bendito gloria gloria aleluya a ti señor mío Jesucristo no hay más fuerza más poder absoluto que el tuyo señor así sea en la gloria por siempre padre amado sí 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 yo soy sí y sí 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 es sí sino también soldados policías y además de eso está pensando cómo está acá poco tiempo organizar formar a los mismos comunarios bien formados pero también bien equipados para evitar oportunamente cuando empiezan los nuevos incendios tal vez en acá en el futuro había oportunamente desde hace unas semanas trabajando cuando yo vine el día lunes de la semana pasada solamente ustedes son testigos que dijeron los poblados un 70 por ciento bajo y también nos advertieron tal vez en la dirección del viento vuelva y puede encenderse justo no hemos descuidado desde el momento en el primer momento se ha trabajado pero cuando ya el día 17 18 de este mes eran ocho mil focos de incendio y ahí para ayer más de mil pocos de incendio todavía hemos recorrido salud trabajo de todos y todas y esperamos seguir apoyando para acabar el incendio correspondiente más duro hacerlo que verlo que contarlo siempre siempre cuesta ustedes saben cuando habían problemas de venga por ejemplo personalmente con equipos de trabajo con comandantes no estamos fumigando casa por casa de santa cruz en ven y empando es parte de eso pero no pensamos que el viento la dirección del viento iba a retornar para nuevamente incendiar la amazonía de chiquitanía pero estamos acá para seguir trabajando no porque yo creo que lo que debería hacer él es declarar desastres naturales para que obviamente venga la ayuda inmediatamente el solito no lo va a poder hacer y el super tanque lo ha podido eliminar el fuego pero lo va a hacer el que deje de hacer política sea serio que de su egoísmo su falta de voluntad y que de una vez llame a lo que es la ayuda internacional para que podamos mitigar al parecer mintió al decir que suspendió la campaña claro esta es una campaña que no necesita ponerse polera para hacer que vea la población que él es una persona sensible la sensibilidad presidente la va a demostrar desde el momento en que usted declare desastre y tengamos ayuda internacional porque bolivia no tiene la capacidad ni usted la voluntad yo creo que hay muchas muchas cosas que está haciendo el gobierno más con fines publicitarios que de ayuda efectiva lo que hace el presidente morales cuando se niega a declarar desastre nacional y cuando no solicita la ayuda oficial de otros estados que tienen mayor experiencia y capacidad que nosotros en el combate a los incendios forestales es condenar a la chiquitanía a esperar que esto se solucione con las lluvias pero obviamente eso es dejar a la población prácticamente desguarnecida frente a todas las inclemencias que están sufriendo de todas maneras hoy la prioridad y es lo que estamos trabajando nosotros es apoyar a quienes están luchando contra las llamas en serio no haciendo show y obviamente ayudar a las familias damnificadas informar a la ciudadanía que el día de mañana el director de relaciones internacionales de la gobernación el licenciado garis rivero se va a trasladar a la ciudad de la paz para sostener hemos solicitado una reunión directamente con la cancillería del país para de esta manera buscar la coordinación de la solicitud del pedido para que la cooperación internacional puedas pueda llegar y ser parte de estas acciones que estamos haciendo para combatir la emergencia y el desastre estamos aquí con toda la gente que está trabajando hay un centro de incidentes donde está participando la gobernación el gobierno municipal en este momento nos acompañan los concejales el presidente del consejo agradecerle también a nuestros bomberos voluntarios a ese quien de los bomberos que han venido de jujuy de la hermana república argentina colaborando a renan que es el comandante de los sar que nos están colaborando también acá que son los verdaderos héroes de esta lucha y estamos trayendo los insumos alimentación para que ellos puedan tener las mínimas condiciones para seguir afrontando esta lucha titánica consiste en agua en enlatados cosas que ellos se puedan llevar a sus lugares de trabajo y también otra alimentación para cuando retornen a su campamento aquí se ha establecido con el cohet junto con el municipio junto con con la gobernación un comedor en el centro cultural que hay acá que nos ha brindado el gobierno municipal que es donde se le está dando es una especie de comedor para todos nuestros voluntarios que están trabajando hoy están afectados a la hacienda la cautiva donde hay un foco que todavía nos queda activo trataremos de cerrarlo hoy las condiciones están dadas porque llovió bastante vamos a caminar todo el perímetro completo para determinar efectivamente la cantidad de tareas efectivas afectadas y bueno estamos bien tenemos todos los recursos necesarios alimento todo lo que se necesita para sustituir acá muchas gracias agradecido al pueblo boliviano que nos está colaborando el día de hoy ya hemos despachado 17 camiones 7 7 mil litros de combustible entre ellos son alrededor de 28 cisternas 30 cisternas perdón con agua de la misma manera hemos mandado varios equipos de apoyo de los bomberos voluntarios el día de hoy estamos mandando más todavía y por vía férrea se ha ido hasta puerto otra ayuda en los primeros días hicimos las entregas a los lugares donde estaba más afectado como ser san ignacio por el san jose puerto quijarro y el otro que estábamos tenemos entregado también ha sido san miguel y san rafael era la zona donde era más afectada hemos enviado a los funcionarios se le ha prestado la asistencia y bueno gracias a dios siempre es su inconveniente en parte logística porque es que a veces los pueblos chicos no tienen la necesidad para eso para poder atender lo que nos está llegando está llegando mucha ayuda de todo el país de los empresarios empresarios de cochabamba la paz sucre oruro un agradecimiento grande a la empresa de cualquier que nos está mandando transportando gratis toda la ayuda la ayuda que nos llega desde el país del interior del país y también agradecer al grupo la fuente que nos está brindando sus micros como ustedes pueden ver nos está brindando los camiones necesidad grande ahorita es el vestimenta equipamiento y más que todo víveres 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 y más víveres porque está faltando en todos los los centros donde hay tanto en lo tengo entendido que no puede como la gente que está ayudando voluntariamente efectivamente como gobierno departamental ante la concientización realmente extraordinaria de la ciudadanía que se vuelca para poder brindar su apoyo para que combatamos y demos el refuerzo a nuestro bombero volveros voluntarios el cohet va a abrir diferentes puntos de acopio oficiales de esta manera todos los puntos de la gobernación llámese la oficina central sobre sobre la omar chávez el centro de educación ambiental este como a su vez también los otros puntos la casa de gobierno sobre la 24 de septiembre y manteniendo el cohet oficial acá en la alemana cuarto anillo se habilitan para que de esta manera la ciudadanía no le quede a tras manos solamente el cohet central sino todos los puntos de la gobernación que estos luego trasladarán las donaciones aquí al cohet oficial y central para su debido registro y traslado a las comunidades facilitando de esta manera la ciudadanía el acceso para que puedan brindar sus donaciones la acción de fondo vamos a hacer una ley de prohibición y sanción contra quemas incendios forestales esta ley que la estamos terminando en este momento preparar para sancionarla y promulgarla mañana mismo es una ley de fondo porque podemos hacer una ayuda humanitaria seguir actuando pero si no se trata el problema de fondo que es la quema y tal indiscriminada vamos a seguir con este problema sobre qué aspecto se ha desarrollado la ley la flagrancia sobre el hecho aprenden con el objeto de ser llevado la autoridad competente estamos hablando fiscalía un juez o a la persona que sea infragante encontrada y esto tiene de dos a seis años de prisión el segundo aspecto que considera la ley son las prohibiciones de quemas de desechos pastizales basuras restos de podas y las sanciones económicas puede no ser encontrada la persona que comete el delito pero vamos a ir hacia el propietario o el inquilino y vamos a darle de cinco a nueve salarios básicos a la persona individual que son cerca de 20 mil bolivianos y si es una empresa corporativa o asociación 40 mil bolivianos los colegas que estén de acuerdo con la ayuda solidaria y humanitaria para el municipio de puerto suárez por los incendios descontrolados sírvanse levantar las manos informe señor secretario 10 votos presidenta queda aprobada la ley de ayuda solidaria y humanitaria para el municipio de puerto suárez por los incendios descontrolados estamos hablando del municipio de puerto suárez donde ya partió una contingencia apoyando este clamor este pedido de auxilio de nuestros pueblos chiquitanos aquí estamos hablando del pantanal ya no la chiquitanía pero forman parte de estos pulmones del bolivia así como los pulmones de la chiquitanía el pantanal y los del chaco boliviano también aprobamos la ayuda que ya iniciamos al alcalde de san josé de chiquito germain caballero y hemos aprobado una tercera ley también de ayuda humanitaria al alcalde de san matías en ese sentido bueno vamos a estar actuando como todos los días con el corazón con la estrategia con maquinarias con personal para paliar esta gran acción así también propuse una ley al pleno del consejo donde se sanciona a las personas que quemen basura que provoquen incendios y que talen hubo alguna discrepancia en algunos concejales por eso he pasado para el tratamiento mañana a las 2 de la tarde a la comisión mixta y espero que ahí dialogando entre el pleno pueda yo indicarles la importancia de sancionar esta ley efectivamente nosotros como dije anteriormente nosotros queremos este en esta rúbrica y con el consenso del gobierno autónomo municipal ejecutivo y legislativo como siempre nos hemos estado trabajando para que las cosas sean formales para que vaya por conducto regular porque conforme a la ley tenemos que causar todo esto y pidiendo nuestra ayuda correspondiente llegamos primero antes del pedido y seguramente con esto va a reportar los próximos envíos que vamos a traer pero así como sucedió a los demás hemos llegado antes del convenio y seguramente van todos estos días van a seguir después del convenio va a seguir está presente aprovecho la oportunidad para decirle que está la doctora Lourdes Araya la secretaria de transparencia que viene a fiscalizar de que todas las acciones que estamos tomando se encuentren enmarcadas dentro de la ley este acuerdo interinstitucional firmado entre el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra y el gobierno autónomo municipal de Puerto Suárez en ella se constata y evidencia todas las cláusulas que hacen este convenio que está formado por todos con antecedentes con toda la normativa legal para darle todas las fuerzas jurídicas que se necesitan para hacer efectivo efectiva la ayuda a solicitud del gobierno municipal de usted usted preside señor alcalde para la ayuda solidaria de nuestro gobierno municipal a través del alcalde el presidente municipal el ingeniero perci perci pernández ayer y la presidente del consejo municipal de Santa Cruz de la Sierra tenga bien manejar este convenio y que sea de beneficio para el municipio de Puerto Suárez este acuerdo interinstitucional entre el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra a la cabeza de el presidente Fernández Ayer y de la arquitecta Angelica Sosa a quien desde acá le agradecemos infinitamente por esa sensibilidad que tienen siempre esto va a ser una gran metrópole de Santa Cruz de la Sierra y no para nadie es su crecimiento muchísimas gracias bueno hasta la fecha pues estamos hablando de aproximadamente una 300 mil hectáreas que ya está siendo quemada por todo este fuego que está arrasando no está midiendo consecuencias no está midiendo familia no está midiendo casa no está midiendo calle no está midiendo campo entonces está con mucha fuerza y la verdad que lo que el pueblo cruceño lo que el pueblo matineo ahorita necesita es ayuda de toda Bolivia por eso que pedimos nosotros que de una vez haya el apoyo internacional porque estamos nosotros cerca de Cáceres a 40 minutos San Luis de Cáceres que es una ciudad de Brasil y ellos están con la predisposición de colaborarnos nosotros pero ahorita como no hay carta libre para poder dejar ingresar estamos un poco con las manos atadas toda ayuda es bienvenida pero que es lo que más necesita San Matías claro que sí toda la ayuda es bienvenida ahorita estamos recolectando agua que es uno de los principales que se necesita y también necesitamos material para dar a las personas que van como bomberos voluntarios porque no hay esa indumentaria no de repente de una pala el material que necesita pues no unas mochilitas que son especiales para ellos esas cosas si la gente puede traer y donar todo es bienvenido gracias a Dios hemos tenido la aceptación todo el pueblo cruceño está se está haciendo notar hemos empezado nosotros el día viernes en la tarde sábado domingo mire hasta hoy en día es impresionante como la gente nos colabora entonces eso da gusto seguir estando aquí tocando la puerta del pueblo cruceño porque es solidario y lo necesitamos nosotros estamos aquí en la plaza principal que es un lugar bien accesible para que todo el mundo pueda llegar estamos de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a estar aquí nosotros hasta el día viernes 30 de agosto pidiendo la ayuda del pueblo cruceño comunicar que dentro de la campaña solidaria que estamos realizando vamos a tener a nuestros voluntarios en todas las puertas de los supermercados para entregar a las personas que llegan a hacer sus compras una bolsita de la campaña SOS Chiquitanía con una lista de sugerencias de productos que pueden ser donados a fin de que cuando las personas hagan sus compras separen algo con lo cual nos quieran apoyar de esta lista para introducirlo en estas bolsas y a la salida de sus compras vamos a estar recepcionando todas estas colaboraciones que le vamos a hacer llegar a los damnificados a través del centro de operaciones de emergencia departamental vamos a estar con nuestro simpatizante vamos a tratar de estar en la mayor parte de los supermercados de Santa Cruz para poder darle a la llegada de cada familia de cada madre o padre de familia esta bolsita y le vamos a pedir que dentro de sus compras compre algo más en una lista que le vamos a sugerir lo pongan en esta bolsa y a la salida nos lo entreguen para así canalizar esta ayuda hacia los damnificados de la Chiquitanía por ejemplo se está hablando de arroz, fideos, aceite, harina, sal, agua todos aquellos son alimentos obviamente que son de los que están siendo más utilizados tanto para quienes están trabajando en los combates a las llamas pero también para todas aquellas familias damnificadas que va a ser la prioridad también atenderlas aquí en adelante estamos en dos o tres días, estamos recopilando mucho también todas las noches estamos haciendo caminatas solidarias en los barrios en los cuales realmente queremos agradecer porque el pueblo cruceño está mostrando ese gran corazón que tiene, ese espíritu solidario y está colaborando en gran medida con todas estas caminatas nosotros sabemos la magnitud del desastre que hay acá en este municipio y el gran esfuerzo que está haciendo el alcalde hace muchos días ya, semanas como ha estado moviéndose, hay un gran despliegue de gente colaborándolo pero nunca la ayuda está por demás, venimos a traerle a Moisés a toda la gente de San Ignacio, la solidaridad de Santa Cruz de gente que nos ha ido a depositar al COET trabajo mancomunado con la gobernación lo vemos aquí también a nuestro subgobernador y bueno de esto se trata de seguir sumando esfuerzos y también hemos venido a prestarle toda la colaboración que pueda necesitar el alcalde en el municipio esa es la disposición de nuestro gobernador y ponernos a sus órdenes para poder lidiar con este desastre que esperemos que podamos controlarlo lo más pronto posible de eso se trata esto, de que todos sumemos de que todos trabajemos de manera conjunta y que nuestra gente en el último rincón del departamento sienta que estamos todos juntos para poder superar esta dificultad que estamos teniendo en este momento claro, muchas gracias, agradecer a todos los cruceños y cruceñas que con ese gran corazón solidario llegan hasta el COE para hacer llegar su granito de arena su donación para toda esta gente que hoy está trabajando en los incendios hay algo muy importante que la gente tiene que saber toda la nación que nos llega que nos está llegando acá es para poder cubrir la alimentación de más de a veces 700, 600 hemos llegado a dar de alimentar, desintoxicar ya, de hidratar a más de mil personas diario entonces eso, esta ayuda de verdad es para eso hay un culpable de una situación dramática para el país y ese culpable se llama Evo Morales y es culpable porque es el responsable de un conjunto de políticas y acciones contrarias al medio ambiente que comenzaron ya hace muchos años desde el momento del TIPNIS y que se han traducido en uno de los desastres más dramáticos que ha vivido Bolivia en las últimas décadas el desastre más grande del país en este 2019 que está afectando al conjunto de la región de Chiquitos y que además el gobierno trata de minimizar el gobierno trata de decirnos que este es un tema que está prácticamente resuelto lo cual no es verdad el fuego sigue avanzando la pausa que ha planteado el presidente que trata de ser un paliativo no nos resuelve los desafíos inmediatos en los que está la situación enfrentándose tenemos que plantearnos preguntas como esta ¿por qué el gobierno no hace un informe en la mañana y un informe en la tarde del desarrollo del incendio? ¿por qué el gobierno no reconoce que lo que está haciendo con el avión que ha contratado no está logrando resolver el problema inmediato? ¿por qué el gobierno cree que con una pausa de términos ecológicos o de términos de la aplicación de su ley se puede resolver una situación de esta naturaleza? creemos en consecuencia que hay que establecer algunas conclusiones muy evidentes primero, la culpabilidad de Evo Morales y su gobierno segundo, la necesidad de respuestas inmediatas que se traducen en la necesidad de una declaratoria de desastre nacional que se traducen en el reconocimiento de que el gobierno no tiene la capacidad de controlar la situación y de que requiere cooperación internacional tercero, la acción inmediata que no tiene que ser la politización como el gobierno diría tiene que ser la acción del conjunto de la sociedad boliviana para respaldar obras directas de paliar lo que significa este desastre un elemento que nos parece muy importante tiene que ver con la necesidad de establecer una respuesta posterior qué es lo que va a pasar después de esta tragedia si se controla el fuego se termina el problema no, el problema va a continuar el problema tiene que establecer políticas nuevas con relación a la dotación de tierras en áreas de destino de bosque permanente tiene que establecerse cuál es la consecuencia de la pérdida eventual de especies endémicas cómo va a generarse la sobrevivencia de comunidades que viven en la región y cómo va a establecerse una lógica de reconstitución de ese bosque perdido más de 2 millones de hectáreas de tierras de uso forestal han sido entregadas con objetivos políticos para que éstas sean chaqueadas y el incendio que tenemos ahora ha sido originado en este territorio esta es una evidencia irrefutable de que Evo Morales no sólo ha destruido las instituciones como el INRA como la ABT el INRA para que lo conozcamos es la institución pública que más directores ha cambiado en los últimos 13 años a nivel departamental hay un promedio de un director por cada 6 meses esa es una muestra de cómo los sectores sociales las Bartolinas Cisa los interculturales se disputan la conducción de esta institución encargada de distribuir tierra lo mismo sucede con la autoridad de bosques y tierras hay varios juicios varios juicios penales contra actos de corrupción cometidos en estas dos importantes instituciones que están siendo manejadas con el carnet político del movimiento socialismo y no están al servicio del cuidado sea de los bosques y sea de la tierra entonces no sólo ha destruido estas instituciones no sólo ha desconocido la voluntad popular Evo Morales también está destruyendo la naturaleza nos está dejando sin bosques y el impacto de este desastre todavía no lo estamos dimensionando en lo que va a suceder en el futuro entonces estas son las evidencias estas son las afirmaciones categóricas que nosotros queremos compartir compartir con el pueblo cruceño con el pueblo boliviano Evo Morales no está escuchando el clamor de la gente el domingo hubo una manifestación autoconvocada en este mismo lugar pidiéndole a Evo Morales que tramite ayuda internacional y el presidente hasta ahora no lo está haciendo en este mismo lugar se le pidió a Evo Morales que detenga la distribución irracional irresponsable de las tierras forestales y el acoso a las áreas protegidas a los territorios y el acoso no lo está haciendo la inversión que valga en este mismo lugar le acoso a Evo Morales que apagamos en el futuro y el acoso es el afecto y el acoso a la inversión a la inversión y el acoso es el ambiente que apagamos y el acoso y el acoso Gracias por ver el video.